Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo Es como descifrar signos, sin ser sabio o competente Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo El amor estorbellino, de pureza original Hasta el feroz animal, entona su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve justo y sincero De par en par la ventana, se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto, como una bella mañana Y al son de su clara diana, hizo brotar el jazmín Volando cual será fin, al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete, los convirtió el querubín